¿Cuánto le cuesta la ignorancia a nuestro país? A la doctora Bellino Porto y a las autoridades de esta universidad por muchas cosas, pero si tuviera que elegir una sería por la libertad de pensamiento sin la cual ninguna tarea intelectual es posible. No hay nada que pueda reemplazar el placer de educar y esto sí que es un fuego sagrado. Y lo acompañan aquellas personas que sienten efectivamente el amor por la educación. Hay que cuidar a cada persona que enseña o investiga. Estas no son palabras del 2013 en esta casa, son palabras de 1964 cuando fue fundada. Realmente, si la Universidad de Belgrano cada año tiene un acto donde puede ratificar la calidad humana, intelectual y personal de sus profesores, es este.